¡Hey! ¿Qué pasa gente? En el video de hoy te voy a estar explicando la manera más rápida de sacar la materia oscura en Black Ops 6 Así es, ese camuflaje tan apreciado y al mismo tiempo tan complicado y tardado que a día de hoy a muchas personas le está costando Bueno, yo ya lo saqué en 54, 52 horas de juego aproximadamente Estuve jugando relativamente un poco, no trajadí demasiado, así como que 12 horas al día ni nada así Realmente lo fui sacando poco a poquito a lo largo de estas dos semanas Y bueno, aprendí bastante de ello, sobre todo en cómo sacar distintos camuflajes y cómo adaptar una buena estrategia Para poder pues aprovechar al máximo los mapas y poder sacar tiros a la cabeza, que si derribar rachas, ese tipo de cosas Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, que con eso ayudas a mi contenido en general De hecho todo eso, si eres suscriptor y no te llegan los videos es porque quizás te suscribí a YouTube Ve a checar si tienes la campanita activada y ya con eso lo tendrías todo Y bueno, ahora sí, comenzamos, let's go Mis panas, ya estamos aquí en Black Ops 6, nos metimos al menú para explicarte los camuflajes un poquito Y más o menos puedes darte consejos y tips con los que puedes ayudarte a lo largo de tu travesía Para conseguir la materia escura, porque sí que es verdad que los únicos que cambian en la mayoría de armas son estos dos Los camuflajes especiales, por ejemplo en el AKS obtén 50 bajas con especialidad de combate estrategia activada Obtén 20 bajas con el acople lanzador equipado Y bueno, de allá de ahí en fuera vuelven a repetirse 10 dobles bajas, 3 bajas sin morir, 3 triples bajas y 5 bajas sin morir Entonces lo que yo te recomiendo es que por ejemplo para los tiros a la cabeza en la sección de fusiles de asalto En la sección de subfusiles, escopetas, ametriadoras ligeras Recomiendo que lavas en la lista de partidas de mapas pequeños que viene a ser Gala, Ojiba, Pit y Stakeout Ok, estos 4 mapas te van a ayudar bastante en este tipo de situaciones donde tienes que hacer tiros a la cabeza Sobre todo poniendo como ejemplo Pit y Stakeout Ojiba Este mapa lo que yo recomiendo es que utilices fusiles de combate y snipers Prioriza intentar sacar los camuflajes en estos mapas de ese tipo de armas Porque es uno de los mapas que tiene distancias medianas y lejanas Donde te puedes apoyar para tener un poquito más de precisión al disparar desde la cabeza Además de que te voy a mostrar algunos lugares y spots que puedes ocupar para pues facilitarte este trabajo Ok, padres, estamos aquí en Ojiba Y pues bueno, uno de los spots que yo utilice bastante para sacar los tiros a la cabeza de los 3 snipers Y de los fusiles tácticos en este mapa Pues fue este Ok, este es el primero La gente va a salir por esa esquina de allá La gente va a salir por ese lugar de allá Y sobre todo aquí Ok Además de que si se ponen detrás de la bomba es más fácil que puedas dar el tiro a la cabeza Es un poquito tardado, lo sé Pero a partir de este spot puedes guiarte para poder hacer este tipo de cosas No recomiendo que utilices este de acá Ni que te pongas aquí, ni que te pongas de este lado Porque al ser un mapa pequeño la gente suele salir con la ventaja de reconocimiento Y te va viendo a través de la pared Entonces el respawn enemigo suele ser este de acá Suele ser como por aquí Y cuando la gente ve que ya estás en el camión o acá Pues o ya salen apuntándote o ya saben más o menos dónde estás O directamente nos asoman El spot que más me ha funcionado fue del otro lado Y en cambio si nosotros estamos de este lado En el respawn de este lugar Lo que te recomiendo es que por ejemplo asomes tantito aquí Des un vistazo por acá Des un vistazo al camión Si puedes llevarte alguna que otra kill Que de repente se sube alguien al camión Pues puedes hacer el tiro a la cabeza fácilmente Y si no, si ves que no pasa gente y tal Pues te recomiendo que te pongas aquí O sea tú ponte en este spot Y únicamente se ve la cabeza de tu personaje Ese es medianamente el complicado que te dé la gente cuando estás aquí Seguramente no te sabías este spot Pero sí, desde aquí puedes aprovechar para sacar algún tiro a la cabeza por acá Si no, también te puedes venir por este lado Aquí Pero el que para mí es de los más cómodos Es tanto la bomba Ponerte de este lado de la bomba Porque tienes pues un poquito de visión por acá Un poquito de visión por las personas que vienen por acá Por la gente que va saliendo acá Ok, te recomiendo que te pongas en esta parte de la bomba Te recomiendo que te pongas allá Y que te pongas en esa piedra Y ya si ves que no empuja a la gente No está saliendo mucho el respawn Recomiendo que agarres tú este Este refrigerador Va a ser de mucha ayuda mi pana O sea, te va a ayudar bastante Porque aquí te puedes cubrir Y como al estar en desnivel esta cosa Pues los enemigos van a salir así Y pues apenas Algunos enemigos te van a poder ver así De que ya estás ahí asomado Entonces tú puedes ganar la kill Así que recomiendo que si tienes el respawn de ese lado Intentes ganar el refri lo más antes posible Y aquí te puedes farmear kills Además de que este spot también lo utilicé para sacar el diamante Que básicamente el diamante son tres bajas sin morir Así que aquí Al ser ese el respawn Y en muchas ocasiones no cambiar Porque tus compañeros están hasta atrás Están ahí campeando y tal Pues el respawn no cambia Y es más fácil que puedas hacer ese tipo de camuflajes El de triples bajas Recomiendo que aquí en Ojiba Aproveches para sacarlo En caso que ya tengas todos los snipers Y ocupas sacar triples bajas Y en los mapas pequeñitos como en Statehouse Y el otro de Pit Se te complica porque el combate es muy frenético Y ocupas tener un poquito de distancia Para mantener esos tiempos Y que no te matan rápidamente Pero recomiendo que te vengas aquí a Ojiba Intentes buscar partiendo Ojiba Y que ojalá te salga Y pues bueno Agarrar este spawn Y aquí hacer spawn trap Es una especie de spawn trap medio raro Porque no puedes pues requemar Y atravesar aquí Pero créeme que los enemigos están en desventaja Al tener que dar toda la vuelta Y que tú ya estés ahí asomado Así que recomiendo que ganes este spot Este te va a ayudar bastante Ok también aquí tenemos Un poquito de variación en los desafíos En esta situación Pues voy a enseñarte estos desafíos Como hacerlos más rápido En mapas pequeñitos Para que no tengas que estar sufriendo Sobre todo con los tiros lejanos Que honestamente es de los más fastidiosos Y de los más tardados Que creo que a nadie le gusta hacer tiros lejanos Porque literalmente es estar esperando A que alguien pase A una distancia considerable Que te recuerdo La distancia que marca tiro lejano En el sniper al menos Es de 55 metros Entonces toma como referencia 55 metros hasta atrás Y pues bueno A partir de esa distancia Pues ya te va a contar el tiro lejano Pero te voy a enseñar Como puedes maximizar Y priorizar Esos tiros lejanos rápidamente Que es básicamente Con este sniper Que es el tercero Y lo que yo aplique Y lo que a mí me funcionó Es lo que te voy a mostrar a continuación Ok Simplemente son 30 bajas De tiro lejano Y además Puedes aprovechar Para hacer al mismo tiempo Pues las 30 bajas de un tiro O sea son 15 tiros lejanos Y 30 bajas de un tiro Es decir Matar a una persona Con un solo disparo Y con este sniper Se puede hacer fácilmente Ok Por ejemplo Para los tiros lejanos De cualquier arma O cualquier desafío De tiro lejanos Que te pida Que si no mal recuerdo Es con la DM-10 Un fusil táctico No es fusil táctico Pero ni siquiera es fusil de combate Pero no Es fusil táctico El DM-10 Te pide 15 igual 15 tiros lejanos Y así El sniper El tercero Y si no mal recuerdo Creo que también El segundo fusil táctico Que básicamente es de tiro a tiro También Aunque se mata bastante God Y puedes incluso hacerlo aquí también Así que lo que yo recomiendo Es que para los tiros lejanos Te pongas aquí El tiro lejano Como puedes darte cuenta Ahí es a partir De los 63 metros O sea aquí ya empieza A contar tiro lejano Cualquier kill que hagas De ahí al fondo O también puedes recorrerte Un poquito más Y ganar un poquito más de distancia Para las personas que van saliendo el respawn Y no los agarras quizás Hasta atrás Así que recomiendo Este spot de este lado Es el de tiros lejanos Puedes asomarte un poquito por acá Puedes regresarte Ahí verán La puerta Esa puerta va a ser muy importante Porque ahí suele ser un respawn De los que me di cuenta Que en muchas ocasiones Suele volverse loco Un poquito el respawn Y suelen aparecer en esa puerta Así que estate muy pendiente Todo el rato Ve mirando esta puerta Porque aquí van a respawner Y aquí puedes farmearte una de kills Que yo llegué a hacerme Bastantes tiros lejanos Aquí el mismo tipo en una partida Este mapa es el que yo recomiendo Para ese tipo de situaciones Porque en los demás Es un poquito más complicado Y más tardado Debido a que no hay un spot Tan sencillo como este Así que recomiendo aquí En este mapa te sale rápido Y viceversa En el otro lado Si tienes las dudas De donde está el spot Pues es igual Es lado contrario Te diría que del otro lado También podrías hacerlo Pero aquí es un poquito más difícil Porque ocupas estar como por acá Aquí Hay como un lugar Aquí está Y pues obviamente Es un poquito más complicado de ver Y tienes que estar Hasta atrás pegado al muro Así que no recomiendo Que te pongas de este lado Ni para hacer tiros lejanos acá Ni al contrario Si no simplemente utiliza Estos respawns O sea que Utiliza ese respawn Y como también te dije Ponte en la puerta Esto te va a ayudar bastante Para la gente que de repente Sale corriendo de este lado Que ahí hay como Como una especie de Lugarcito Donde te puedes subir Y muchas personas Salen corriendo de ahí Entonces puedes aprovechar Muy muy bien Este spot Para poder sacar Bastantes tiros lejanos Y si no Pues ponte aquí Y también En esa puerta Suelen respawnear Aunque aquí el respawn Es más habitual Que sea a través de esa cosa Entonces Si tienes A lo mejor La ventaja de reconocimiento Y ves que hay un wey Ahí parado FK Pues intenta darle O sea a través de esta cosa Si atraviesa las balas Porque es directamente tela Así que recomiendo Que aquí en este mapa Priorice sacar Snipers Tiros lejanos O las cabezas De los snipers también Este mapa va increíble Aunque aquí donde más aproveché Para sacar Pues headshots Fue en este mapa Con los fusiles tácticos Los fusiles tácticos aproveché Me ponían la SWAT Que básicamente Los fusiles tácticos son estos La SWAT El Tarscope 762 El Aika 973 Y el DM10 Todos los fusiles tácticos Los intenté sacar aquí Mientras estaba Pues En la rotación de mapas No me salió la partida Porque en este mapa Se pueden farmear bastantes Tiros a la cabeza Con estos fusiles Debido a que tenemos Una distancia considerable Y algunos de ellos Son medio malillos Como por ejemplo este La SWAT es mala Si no le pones el fuego rápido O si la tienes a nivel bajo Te va a costar un poquito de trabajo Hacer los tiros a la cabeza Porque de repente Marca hitmarker raro No detecta que estás dando tiro a la cabeza Es muy extraño No sé por qué Pero de repente Das una ráfaga Y marca hitmarker en la cabeza Es muy extraño Pero en este mapa Se te va a facilitar Sacar todos los tiros A la cabeza De los fusiles tácticos Sobre todo A lo mejor A metralleros ligeras También puedes aprovechar En caso de que ya tengas snipers Pues aprovecha A sacar a metralleros ligeras Y fusiles tácticos En este mapa Priorízalo Ok ahora pasamos acá Con el tema de las pistolas Y los tiros a la cabeza Porque si La verdad es que las pistolas Fueron un dolor Quien lo diría de cabeza Tal cual para mi Porque no matan Lo suficientemente bien De repente Tienes que dar demasiadas balas A la cabeza Para poder abatirlo Son muy extrañas Son muy raras Así que lo que yo te recomiendo Para todas las pistolas Es que juegues en extremo Aproveches que está Pues también Una lista de partidas Dedicada a mapas pequeños En extremo Y que priorices sacar Las pistolas Y los tiros a la cabeza Con los mapas De Pit Y de Statehouse Ok Ojiba Y el Gala No nos van a servir Vas a perderte demasiado tiempo Así que priorice Esos dos mapas pequeñitos E intenta farmear las cabezas Algo que te puedo decir Es que a mi me funcionó Utilizar miras No te recomiendo Que pongas una mira por tres A no ser que la tengas desbloqueada Pues aprovechala Pero yo la que estuve utilizando Y la que me sirvió Bastante fue esta La Merlin Mini Y la Kepler Micro Reflex Utilice esta E intenté ponerle Una retícula un poquito más grande Que abarcar un poquito más De hitbox Al del personaje Utilice como por ejemplo Esta También de repente Utilice esta También utilice esta Y se me facilitó Más tener Mejor precisión A la cabeza Con esta retícula Y esta mira sobre todo Así que esta es mi recomendación Para las pistolas Intenta sacarlas En esta lista de partidas Es super fácil de buscar Y puedes hacerlo Ahora estamos acá Con el bate de béisbol Y el cuchillo Que es lo que yo te recomendaría Para sacar estos camuflajes Que básicamente Es hacer kills Hacer kills a lo loco Pues que te metas En la lista de partidas Statehouse 24-7 Actualmente esta Esa lista de partidas Por eso también quería subir este video Porque puedes aprovechar Que este es el mapa pequeñito Así que puedes maximizar Sacar camuflajes ahí Así que En ese mapa Sácalo Aprovecha rápido Y bueno Otro Algo indispensable Que tienes que utilizar Es el humo No puede faltar Utiliza humo Hay gente que utiliza Cegadoras o de conmoción No Utiliza el smoke Y lo que vas a hacer Es tirarte el humo Como te voy a mostrar a continuación Vamos a enseñarte Más o menos Cómo fue que yo saqué Los camuflajes del bate Y del cuchillo Super rápido Ok mis pandas Lo que yo apliqué fue esto Esperaba que los enemigos Se empujaran Porque tarde o temprano Los enemigos van a pasar el respawn Pero sobre todo Preorice Tener este respawn Este es muy Muy fácil de controlar Si te tiras humos Tírate humos Hacia abajo Y también me faltó decirte Que en lugar de ventaja extra En este mapa Te pongas especialista táctico Este te va a otorgar Dos humos Dos smokes Entonces es bastante god Y aquí hay una habilidad Que te recargaba Creo que era esta Que es intendente Que con el tiempo Este es más opcional En caso de que quieras No tanto priorizar Pues un poquito de velocidad De movimiento Para poderte escapar De los enemigos Debido a que va a estar Cuerpo a cuerpo Genera un poquito más de humos Así que recomiendo Que te pongas intendente Esto te va a estar recargando Todo el rato los humos Todo el rato Es fácil de utilizar Entonces te tiras el smoke Aquí en los pies Te lo tiras al piso Esperas a que pasen Al menos con el bate Con el botón L2 En mando de play Que básicamente es con el botón O gatillo con el que apuntas Aplicas una animación Que es como instantánea Es como hacer una baja Súper rápido Pero lo malo de esto Es que la animación Tarda un poquito Entonces en ese transcurso De que acaba la animación Te pueden matar Y pues no puede contarte La kill Porque el enemigo No termina abatido Así que lo que yo recomiendo Es que también Te pongas de estos lados Tires un smoke Y esperes a campear Aquí en estas puertas Porque aquí la gente Siempre va a pasar Lo malo O el contra Es que muchas personas Llevan la ventaja De reconocimiento Y pues puede que ya sepan Que estás aquí Y salgan apuntándote Así que estate cambiando De dirección Por ejemplo Si ves que ya cambió El respawn Y no notas que avanza gente Pues hazte un poquito Para atrás Porque puede que con la ventaja De reconocimiento Te estén esperando Entonces regresate aquí Y poco a poco Van a ir empujando Los enemigos Tírate el smoke al piso Llena de smokes Esta sala Y no intentes tú Pushar al enemigo Porque con el bate Va a ser un poquito lento Entonces aquí espéralos Y ve haciendo tus kills Aquí lentamente O también puedes esperar aquí A que pasen Tarde o temprano Va a pasar gente Por estos pasillos Y cuando pasan por acá Pues no suelen verte Entonces te los puedes agarrar aquí Haces una baja Te escondes otra vez Esperas a que pase otro Te haces otra baja Ya si ves que definitivamente Llevas varias bajas aquí Intenta moverte Regresate acá Tírate el smoke Y espera a la gente que pase Porque si no Ya te van a estar campeando Y van a evitar venir por ahí O también puedes esperar Aquí el respawn en el baño Y pues esperas a que cambie el respawn Los enemigos empiezan a salir Y puedes agarrarlos por la espalda Y hacer las bajas De los bate rápidamente El cuchillo es un poquito similar La ventaja es que con el cuchillo Es insta kill O sea a la mínima Que alcances al enemigo Con tu cuchillo No hay animación No hay nada extraño Simplemente das el navajazo Y lo abates Así que también Aplica lo mismo Tirate smoke Si empiezan a navajear gente Las personas van a pasar corriendo En el humo Y tú puedes aprovechar Para ir haciendo bastantes bajas Ok panas Ahora me puse el RPG Para hacer rápidamente Las bajas Que creo que se ocupan No ocupas hacer tiros a la cabeza Sería muy complicado Hacer tiros a la cabeza Pero bueno Es aquí Las bajas que tienes que hacer Con el RPG Ponte de este lado Y intenta priorizar Estar apuntando así De este lado Pero que si va a pasar Un enemigo así O van a responder de allá Entonces Intenta vaciarte las kills En este spot Aquí Vas a hacerlas súper rápido También puedes aprovechar Para farmearte Alguna kill por acá O así Las ventajas Es que muchas personas Cuando ya ven que los abatiste Por ahí No se esperan Y tratan de venir por acá O tratan de no cruzar Por esa puerta Porque es donde más desventaja Tienen Debido a que ya estás apuntando Tú con el RPG Así que para tú tener Un poquito más de beneficios Ponte de este lado Que vas a sacar rápidamente Las bajas Tanto con este RPG Como con el otro Es súper rápido Hacer las kills aquí Las que te pide Creo que son 100 bajas No estoy muy seguro Pero pide bastantes kills Y ahora Como último tip Que te voy a dar Para él Hacer las bajas De rachas Porque este RPG No tiene fijación Vamos a poder jugar En mapas pequeñitos Vamos a ocupar Jugar en mapas grandes Si o si Y para mi recomendación Es que utilices La lista de partidas De Moshpit 10 contra 10 Hay una lista de partidas Que parece una especie De guerra terrestre Porque es en mapas Pues núcleo Mapas core Son los mapas normales Vaya de 6 contra 6 De toda la vida Donde hay rachas Donde el combate Es un poquito más tardado Porque son más largos Son mapas más grandes Esos mapas Pues evidentemente Son para combates Lo que yo te recomendaría Es que aprovechar Es que aprovechar Pues el Moshpit 10 contra 10 Ahí se forman Una de rachas Súper rápido Sacar las bajas De UAV Ahora si que puedes Formearte una de camuflajes En esos mapas En el Moshpit 10 contra 10 De verdad Métete una por ti Y vas a ver Como empiezan a sacar Un chingo de rachas Entonces aprovecha Para sacar las bajas Y bueno Para finalizar Hay personas que no saben Como tirar UAV O como guiarse Con esta mira Para tirar los UAV Porque no tiene fijación Y bueno Lo que yo te recomiendo Es que supongamos Que ese es el UAV Ok Viene volando hacia acá O sea viene en dirección Hacia la izquierda Y este es el UAV Lo que yo te recomiendo Es que no apuntes Así hacia él Porque no le vas a dar Tampoco apuntes Así como que poquito Porque tampoco le vas a dar Recomiendo que el UAV Ya se salga de tu mira Y que vaya guiado Guiate con tu Con la línea negra De tu ¿Cómo se llama? De tu retícula Pues tira el RPG por acá Ya cuando haya salido De tu campo de visión Tíralo por acá O un poquito así No exageres tanto A intentar calcular así Porque no le vas a dar Se te va a pasar Simplemente es poquito Es un poquito de cálculo Si de que ya está saliendo De tu retícula Aquí Aquí ya está Puedes darte cuenta Más o menos Que distancia hay Entre lo que estoy apuntando Y donde está colocado Y con el movimiento del RPG En lo que llega Y el movimiento del UAV Seguramente le termines dando Es un poquito tardado Es un poquito tedioso El hacer bajas de rachas Con este RPG Porque no tiene fijación Pero si van a salir Créeme Toma como referencia eso Te apunta un poquito Así fuera del Del rango de visión De tu retícula Y ya estaría Así que espero te funcione Esta guía Suscríbete para más Hasta la próxima Adiós Let's go